Entendidos. A ver chicos, es común la ausencia de signos meningios en los siguientes grupos de personas, excepto. Ustedes, los que están notando por tropicales o pasan por trópico o han visto pacientes con VIH, van a ver que en VIH casi nunca se encuentran signos meningios. No hay irritación meningia, no hay la respuesta para que haya este tipo de irritación. En otro grupo que no van a encontrar son los neonatos. En otros, difícil de encontrar los meningios, difíciles son los ancianos, porque tiene ya las vértebras tan soldadas y por más que ustedes muevan, se mueve todo. Siguiente. Los signos de irritación meningia están a menudo presentes en todo el mundo, pero ausentes en cinco grupos principalmente. Entonces ahí están los neonatos, pacientes inmunosuprimidos, ancianos, alcohólicos, pacientes con meningitis relacionadas a procedimientos neuroquirúrgicos que han roto toda la barrera para poder hacer la reacción respectiva. Entonces de esos cinco, los que ustedes van a ver siempre, los que rotan en pediatría en los neonatos, cuando le hacen, no me acuerdo, plan 6, cuando hacen protocolo completo, ahí está. Entonces ya existe eso, todavía no existe eso. Cuando hacen toda la hemograma, hemocultivos, y funciona un base en el protocolo completo, cuando ya se le todo completo. O sea, ya me acuerdo. Inmunosuprimidos, ahí sí van a encontrar, mucho cuidado, aparte de VIH, personas con corticoterapia crónica, personas con quimioterapia, personas trasplantadas que están usando inmunosupresores. Entonces, en eso es mucho cuidado que a veces no se encuentra, que no significa que no tengan. También, ancianos, alcohólicos, y todo porque realmente el anciano tiene inmunos en esencia, según los geriatras, que es una, la defensa va trabajando mucho menos. Y los alcohólicos, obviamente el mismo alcoholismo, igual como los desnutridos, no tienen tampoco su defensa adecuadamente bien puesta. Siguiente. El paciente con neoplasia, acá, y allá una sabiduría que vamos a colocarla para el siguiente, sin tratamiento, sin tratamiento. Pero como no han reclamado, perfecto. Siguiente. Pues salía de todas maneras la respuesta ahí. Bien, paciente mujer de 33 años. La E es la respuesta. Vamos a unos chicos. A Chancay, ¿por qué no la E? ¿En qué pregunta? ¿En cuál están? Creo que era la pregunta 21, puede ser. Ah, ya, ya está, gracias. ¿Alguien iba a preguntar algo por acá? Paciente mujer de 33 años, que acude por debilidad distal simétrica, que tiene cuatro semanas de evolución, ¿cuál de las siguientes patologías es menos probable que tenga? Puede ser que sea algo carencial, puede ser que la señora sea alcohólica, sea que la señora utiliza drogas ilícitas, lícitas, de todo tipo, sea que la señora está con metales pesados y solvente, es trabajadora, o que tiene un Guillain Barré. ¿Cuál de estas cinco posibilidades es la que menos probablemente tenga la señora con sus cuatro semanas de evolución? A ver, Chancay y Guaral. A ver, el grupito que está comiendo pan. Mastica bien, por favor. Ven a atorar. A ver, Guaral dice la E. El grupito que comparte el pan también dice que la E. ¿Y Chancay? ¿Qué dice... ¿Cómo se llama que está en Chancay? Casquero. ¿Qué dice Casquero? La E también dice Casquero. Ah, la E, ¿ves? Está. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, las neuropatías podemos dividirlas, obviamente, en agudas, en subagudas y en crónicas. El término de aguda o subaguda depende a veces de las enfermedades. Por ejemplo, en meningitis, una meningitis crónica significa más de cuatro semanas. Una aguda es menos de una semana. Y subaguda entre una y cuatro. Otros autores, algo agudo es menos de siete días. Subagudo, menos de quince días. Y crónico, más de quince días. Puede depender. O sea, acá, por ejemplo, miren, dice acá, periférico son días, subagudo semanas y crónicas meses. De las agudas, usualmente están Guillain-Barré, porfiria, intoxicación portalio, que son cosas que nos van a dar algo bastante, una neuropatía periférica, bilateral, ascendente, o descendente, pero bilateral, al fin y al cabo, periférica, más rápidamente. En la de semanas, simétricas, en semanas siempre es algo que poco a poco va causando daño. Por ejemplo, carencial, que poco a poco va faltando daño. La vitamina B12, quizás. Alcoholismo, diamina, drogas, metales pesados. Y las asimétricas, en términos de su aguda o crónica, está diabetes, está vasculitis. Y en las crónicas, ahí sí pueden ser adquiridas o genéticas. Y ahí ya vienen ya cosas medias extrañas. Como una polineuropatía inflamatoria crónica desmielizante. Hay una en Chancay ahora. Y las genéticas duran bastante años. Os nome charcot maritus. Siguiente, por favor. Guilán Barre, ya lo hemos mencionado. Es una forma desmielizante, avesaxonal, viral, VIH, campylobacter, etcétera. Siguiente. Es, me parece, ascendente, con disfunción autonómica, a reflexia. Y lo otro que hemos mencionado hace un rato es que tiene disociación alúmino-citológica dentro de líquidos de parlorraquí. Siguiente. El tratamiento de Guilán Barre, plasmaféresis, 200 mililitros por kilogramos por cada, bueno, por cada kilogramos, de 4 a 5 recambios. Acá hemos tenido Guilán Barre con más de eso. Inmunoglobulinas por 5 días. Siguiente. En la diabética, en la diabética existe, es, la neuropatía es simétrica, distal, sensitivo-motora. ¿Ok? Puede haber alteraciones autonómicas, puede haber neuropatías de fibras delgadas, de fibras gruesas. Igualmente puede ser incluso mononitis múltiplex, que es lo que más ocurre acá. Siguiente. Esa es la parte simétrica. Inasimétrica, la mononitis múltiple, neuropatías craneales, somáticas o radiculoplexopatía. Siguiente. Cuando alguien sospecha de una neuropatía periférica, hay dos formas de ver. Si hay mononeuropatía, pensar que la mononeuropatía es secundaria a una compresión, en una zona. Mejor me dice el brazo, poner algo a nivel del plexo brachial. Diabetes, amiloidosis. Si es mononeuropatías múltiples, hay varias enfermedades. Ahí había mencionado que una clásica en Perú fue lepra, que ya no hay lepra. Diabetes, es una de esas posibilidades actualmente. Amiloidosis, para nosotros somos un paciente que tiene, en un país que hay tanta TV. Vasculitis, la diabetes, cáncer. Si es difusa, hacemos una distinción si es axonal o desmilenizante. Una electrocefalografía. Si es axonal, si es aguda, si es crónica, si es desmilenizante, si es uniforme o no uniforme. Y vamos viendo todo el resto de neuropatías. Pues es interesante que lo van a tener ahora en la... para bajarlo del EBD. Siguiente. En el mismo criterio, siguiente, por favor. Y en la diabética, lo más frecuente es la polineuropatía simétrica distante. El diabético puede hacer todo, pero lo más frecuente es que bilateralmente comienza a tener neuropatías periféricas bilateral. La prevalencia varía con la duración de la falta de tratamiento. Entonces, un control estricto ayuda bastante a que esta neuropatía no avance. Siguiente. Entonces, el Quilliam Barré es más agudito, no tanto tiempo. Siguiente. Paciente de los 65 años presenta de forma brusca trastorno del lenguaje. Caracterizado por lenguaje espontáneo, escaso, casi mutismo, dificultad para evocar palabras, muy leve trastorno de la comprensión, repitiendo correctamente las cosas. Su primera sospecha diagnóstica será, ¿puede hacer un cuadro confusional agudo? Sí, no, puede ser, yo estoy confundido. Claro, si estuviera confuso, no estaría repitiendo las cosas correctamente, perfecto. Tiene trastorno leve de la comprensión, que sí comprende algo. Y está repitiendo como el dorito de las cosas sin mayor problema. Puede ser un accidente isquémico frontal profundo izquierdo. ¿Por qué? Porque compromete la parte del lenguaje. Muy bien. ¿Pues una boraja subracnoidea? ¿Faltaría, bueno, el dolor de cabeza intenso? ¿Qué más? ¿Puede haber hipertensión endocraniana? ¿Puede haber? ¿Perdón? No estaría tan focalizado, claro, muy bien. Porque lo que haría sería, pues, una, un dolor de cabeza demasiado, demasiado intenso. Quizás el vasospasmo ya tendría un compromiso más generalizado. No tan focalizado como se ve, muy bien. Pues un infarto silviano. ¿No se afecta el lenguaje? Sí. Más. Más disociación. Se afectaría más la asociación del lenguaje. No podía, exactamente, no podía repetir como dice ahí. Ustedes se ponen repitiendo correctamente. Se atracaría más para hablar. Muy bien. Y en el cuerpo calloso. Siguiente, por favor. Muy bien. Esta es la corteza motor arriba, huernica. ¿Puedo hacer que caemos ahí? Siguiente. El hemisferio izquierdo está el área de Broca y ahí es donde está la expresión y la producción del lenguaje. En el área del hemisferio izquierdo también está el área temporal, definida por el área de Wernick. También está la comprensión del idioma. Se atracaría las interconexiones asociativas con la evocación de la memoria. O sea, tenemos ahí todo lo que implica expresión, producción del lenguaje y comprensión. Siguiente, perfecto. Perfecto, siguiente. Entonces acá está el área de Broca. La corteza motora. Esto que está acá es el fascicular 4. Y el Wernick es el amarillito que está... Siguiente. ¿Qué es una fascia? Hay varias fascias. La fascia de comprensión, la fascia de expresión. Se implica una alteración en alguna parte de lo que es el entendimiento del idioma y de la comprensión de las cosas. Es una fascia global, una fascia de Broca, una fascia de Wernick y una fascia anómica. Siguiente, por favor. Entonces, una fascia global, por ejemplo, enam, estudiar. ¿Qué son esas palabras? No comprenden. No comprenden qué cosa es huat. La fascia global ocurre cuando la lesión o daño cerebral es muy extenso e impide todo lo que es producción y comprensión del lenguaje. Siguiente. La de Broca es falta de fluidez, de formaciones fonémicas, fonéticas. No puede repetir secuencialmente los números, los días de la semana. Dificultad para encontrar la palabra apropiada. Le ponen un lápiceo y está, no pensando, se mata pensando, no encuentra. Carro. Héroe sintáctico. Dificultad en el uso de las palabras funcionales como las preposiciones o los artículos. Comprensión superior a la producción. Pero dificultad en la comprensión de estructuras gramaticales en frases complejas. Entonces, el de Broca usualmente es una fascia de expresión. Siguiente. El de Wernick. Hay una fluidez normal en el ala pero con alteraciones del contenido semántico. O sea, es una fascia de comprensión. El paciente habla pero no comprende nada. Dificultad para normar las cosas que conduce, repeticiones o circunlocuciones. ¿Qué es esto? Carro. ¿Qué es esto? Carro. ¿Qué es esto? Carro. ¿Qué es esto? Carro. O sea, todo es carro. Repiten lo mismo porque no comprenden, pero sí pueden hablar bien. Y repiten las cosas a veces, muchas veces. Situación o palabras similares. Uso de neologismo, palabras o frases inventadas. Reiteración de palabras o frases cortas. Falta de reconocimiento de errores. Es una dificultad para la comprensión. Siguiente. Y la nómica es obviamente bien para no, no puede identificar simplemente la palabra que uno está pidiendo la idea o el concepto. Siguiente. Entonces acá tiene un accidente isquémico frontal profundo izquierdo. Muy bien. Dime, Ken. Perdón, perdón, perdón. No te escuché, perdón. Ya. Porque él sí repite bien. Claro, él puede repetir. Ya. Acá, miren ustedes lo que se dice. Dice, trastorno de lenguaje por lenguaje espontáneo escaso. O sea, no habla mucho. ¿Ok? Está con problemas para hablar. Para hablar. Muy bien, trastorno de la comprensión. Repitiendo correctamente. Se implica que el problema es que puede hablar, puede comprender poco. Está justo en la otra vez involucrada acá. ¿No? Lo que tú mencionas que está bien, no está mal. Sino que acá la idea es todo el área. No estás comprometiendo todo Broca, no estás comprometiendo todo el área de Guarnic. Parte cada una. Parte cada una. Siguiente, por favor. Es que compromete el parque, no todo. Esa es la idea. Siguiente. Pregunta 25. Los infartos lacunares suponen alrededor del 20% de todos los accidentes cerebrovasculares. ¿Cuál de los siguientes denunciados le parece falso en relación con la localización de dichos infartos lacunares? ¿Cuál de los siguientes denunciados le parece falso en relación con la localización de los infartos lacunares? ¿Cuál de los infartos lacunares le parece falso en relación con la localización de los infartos lacunares? ¿Cuál de los siguientes denunciados le parece más incorrecto o el falso en relación con la localización de dichos infartos lacunares? A ver, dice, la hemiparesia motora pura, Ken, se produce por un infarto en el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Ya? Veinticuatro, letra B, que dice, accidente isquémico total profundo, no, accidente isquémico frontal profundo izquierdo. Ictus sensitivo puro por un infarto de la porción ventrolateral del tálano. La hemiparesia táxica por un infarto en el cerebelo. La isartria y manotorpe por un infarto en la protuberancia. La isartria y manotorpe por un infarto en la rodilla de la cápsula blanca interna. Siguiente, por favor. El más o menos un 20% de los accidentes cerebrovasculares son infartos lacunares. La edad media es alrededor de los 70 años. Estamos lejos de esa edad todavía. Y a veces un montón de lagunitas chiquititas, pequeñas, por infartos isquémicos. Por obstrucción de un vaso perforante. Son bastante irregulares. Y como ven ahí, toda la definición que son, que tienen necrosis tesular, macrófagos, necrosis de esa zona. Siguiente. La causa principal de estos pacientes es hipertensión arterial, mayormente. También diabéticos. También hay lipohialinosis, que es una destrucción de la pared arterial. Con un tejido conectivo, como vemos ahí. Salud. El microateroma es más frecuente que la lipohialinosis en infartos grandes. Y en una pequeña proporción hay placa ateroescreótica en la pared de una arteria del polígono de Witt. Siguiente. Al final, el vaso se obstruye. Otra visión vascular son los aneurismas. La angiopatía amiloide en adultos mayores. El tabaco también nos puede ocasionar. Y puede haber también polisitemia, que causa hiperviscosidad. Puede también ocluir vasos, como ya lo sabemos. Siguiente. A ver. La aniparesia motora pura es un déficit motor que abarca, pues, cara, brazo, pierna. Sin alteración sensitiva. Sensitivo puro. Parestesia y hiperestesia unilateral. Ataxia aniparesia. Eniparesia más severa, en extremidad inferior y ataxia ipsilateral. La disartrea, mano torpe. Disartrea, contabilidad facial. Disfagia discreta y torpeza de la mano. Síndrome sensitivo motor, que hay éficit de ambos cosas de un solo lado. Y criterio de exclusión cuando hay trastornos de la conciencia, crisis epiléptica o afasia, que nos alejarían un poco de este diagnóstico de infarto lacuna. Siguiente. A ver. Parálisis unilateral incompleta de la cara, brazo y piernas, y signo sensorial de efecto campimétrico, disfasia, vértigo, sordera. Eso es brazo posterior de cápsula interna. Estamos bien ahí. Siguiente. En la cápsula interna se da lugar también al síndrome de hemiparesia atáxica y disartrea manotorno. Entonces, no va mucho por el cerebelo. Las lesiones localizadas en el hemisferio derecho se da eminegligencia, anosognosia, apraxia constructiva. Siguiente. En el núcleo caudado hay tres grupitos ahí. El primer grupo es el que va a dar apatía, disminución de la movilidad, del habla espontánea, como que es el premonitor de todo lo que va a ocurrir. En el segundo viene la desinhibición, comportamiento impulsivo, inapropiado, agitación. Y el tercero ya viene pues toda la parte más fuerte de lo que es alteración del núcleo caudado, ansiedad, depresión, pánico, insomnio, etc. Siguiente. En el núcleo lenticular tienen afasia, negligencia, apraxia y síndrome frontal. Y en el tálamo hay apatía, conflictuación de nivel de atención, desorientación, cambio de personalidad, euforia. Y tenemos ahí, ¿cómo se dice? Falta de inhibición, desinhibidos. Siguiente. Siguiente. El diagnóstico se hace por exploración clínica, hay tomografía, resonancia, hipertensión y ausencia de disfunción córtical. Siguiente. Tratamiento. Bueno, un ACV isquémico, antiplaquetarios, siempre y cuando, chicos, no tengamos más de un tercio del hemisferio comprometido. Si hay más de un tercio comprometido, esperamos por lo menos tres semanas para darle antiplaquetarios al paciente. Siguiente. En la hipogelinosis por hipertensión arterial es manejar la hipertensión nada más. Anticoagulantes por cardiopatía emboligénica. Todo lo que es estado de hipercoagulabilidad. Ir chequeando este estado de hipercoagulabilidad para ver qué le vamos a dar a este paciente. Siguiente. Entonces, la hemisferencia táxica por infarto cerebelo, ¿no? Siguiente. Dice, 26. Pacientes de 32 años de edad que acude a urgencias por un cuadro agudo de hemisferencia izquierda y alteración del nivel de conciencia. Se realizan a las tres horas de iniciada la clínica un ataque cerebral normal. ¿Qué datos de los que figuran a continuación no haría pensar en un posible mecanismo cardioembólico de este stroke? Si este señor tiene un cuadro de hemisferencia izquierda y alteración del nivel de conciencia. Llega a la emergencia a las tres horas y su TAC es normal. O sea, no hay ni una lesión. Pero vamos a poder que sea algo isquémico. ¿Qué datos de los siguientes no haría pensar que sea cardioembólico el mecanismo de este stroke? Que se ha transformado en hemorrágica, que se transforma en hemorrágica en las siguientes horas. Que tenga un curso clínico fluctuante, antecedentes de filiación auricular, afectación clínica de la cerebral media derecha, imágenes en resonancia magnética cerebral, defectación frontoparital cortical. ¿Cuál creen ustedes que esas cinco cosas dirían, saben qué, esto no me suena a que sea cardioembólico, no parece cardioembólico, esto nunca ocurre en un evento cardioembólico. ¿Puede transformarse un ACV isquémico en hemorrágico? Sí. Perfecto. ¿Puede ser un curso clínico fluctuante? No. Porque fluctuante implica que está, que no está, que está, que no está. Si es un ACV del tipo que dura menos de 24 horas, un día está y desapareció. Ya no vuelve a aparecer. Si vuelve a aparecer, no sería un ACV isquémico como tal. Que tenga antecedentes de filiación auricular, sería también probable un paciente para tener un evento cardioembólico, sí. ¿Afectación de la cerebral media derecha? Sí. Siempre la cerebral media es la que más afecta, hemos dicho, en los ACV. Una imagen de resonancia que tenga afectación frontoparital cortical, sí, también podría ir por todas partes. Entonces, 26, siguiente. La causa más frecuente de enfermedad cerebrovascular, la trombosis arteriosclerótica, hemorragia hipertensiva, crisis isquémica transitoria, émbolos, vasculitis, traumatismo de las arterias, como la carótida, aneurisma aórtico disecante, que tenga hipotensión sistémica o una recada con déficit neurológico. Siguiente. Factor de riesgo, todos los que tienen nuestros pacientes que tenemos acá en el hospital. Hipertensos, diabéticos, obesos, sin actividad física, adictos a drogas, hiperhomocisteinemia, teóricamente deberíamos medirle, que no lo medimos acá, que tenga alteración en el fibrinógeno, de raza, usualmente raza negra, que tiene más hipertensión arterial, herencia, anticoros antifonfolipídicos, placas en la horta que se han desprendido, fumadores, usos de anticonceptivos orales, alcohólicos, gente que tenga crisis isquémica transitoria, se implicaría que puede tener quizás una FA paroxística y que esté lanzando pequeños microtrombos, hiperlipidemia y factores cardíacos también. Siguiente. Ya les he puesto ahí, para que revisen, cada zona o cada arteria comprometida, qué cosa puede pasar. ¿Ok? Entonces tengo, por ejemplo, la oftálmica, ceguera. La cerebral anterior, la cerebral anterior es más pierna que brazo. Cerebral media, más brazo que pierna. Cuando hay cerebral media, siempre hay afasia, como me hizo del lado izquierdo, déficit sensitivo contralateral, himianopsia, apraxia, etcétera. Siguiente. Entonces se han puesto todas las arterias principales. Los síntomas de la isquemia, de la circulación posterior, todo lo que es posterior siempre está incluyendo cerebelo, siempre va a haber ataxia, va a haber vértigo, va a haber alteraciones visuales, diplopia, etcétera. Siguiente. Y las causas de hemorragia cerebral, ahí la van a ver. Hipertensión vascular, arteriopatías, que tengan una condición para que sangre al paciente, post-tech, por lesiones previas que sangre, uso de drogas, y ahí está cocaína, pseudoefedrina, que ya no se utiliza mucho en los antihistamínicos, que usaba bastante. Se sacó del mercado por ese tipo de problemas que causaban hemorragias cerebrales, anfetaminas, que se usaba antes bastante para que los alumnos puedan estudiar y que se despiertan a la noche, y se quedan pues sin dormir varios días. Siguiente. Entonces el curso clínico fructante no está emitido. Siguiente. Veintisiete. Paciente de cincuenta y ocho años, operado tres meses antes de un aneurisma de la arteria comunicante anterior. Manifestado por hemorragia superaconoidea. El post-operatorio inmediato fue favorable, pero en el último mes el paciente desarrolla dificultad progresiva para la marcha, apatía, torpeza mental e incontinencia urinaria. ¿Cuál de las siguientes complicaciones parece más probablemente la responsable del deterioro neurológico tardío? Que tenga hidrocefalia comunicante, que tenga un vasoespasmo de las arterias cerebrales anteriores, hiponatremia por secreción inadecuada de hormona antidiurética, resangrado por la oclusión incompleta del saco aneurismático, demencia vascular. A ver, a este paciente lo han operado hace tres meses, de un aneurisma de la arteria comunicante anterior. Y ahora el señor tiene problemas para la marcha, apatía, torpeza mental e incontinencia urinaria. ¿Cuál de las cinco creen ustedes que es más probable con tanto tiempo de evolución? Vasoespasmo, ¿podría ser? Es más rápido. ¿Cuándo ocurre el vasoespasmo en un paciente con HCA? Entre el día 7, el día 10, se me hace mal, perfecto. Hasta el día 21 nos asustamos, después ya, tranquilo. ¿Podría ser una hidrocefalia? ¿Podría ser? ¿Qué comprime cuando hay hidrocefalia? Todo. Después, perfecto, podría ser. ¿Puede ser una hiponatremia por secreción inadecuada de hormona antidiurética? Es más agudo, uno. ¿Y cuál es lo más frecuente con la hiponatremia? Trastorno de sensorio. Y con un valor de 120 de sodio hacia abajo, mayor probabilidad de convulsionar. Entonces, lo más fuerte cuando tiene hiponatremia es que el paciente está acá y se pone más dormido, más sonoliento, más apático, y ahí se queda con todo el sensorio. Perfecto. Un resangrado por oclusión incompleta del sácaro neurismático. Es más agudo. Demencia vascular. No cumple seis meses. Falta más tiempo. Perfecto. Muy bien. Siguiente. Entre el cuarto y el día catorce, esos son los días que agarran y dice que puede haber vasoespasmo, cumplido en el día sexto. Entonces, uno siempre está, entre el día siete y el día este, uno más asustadito, porque justamente la mitad son los más probables de que pueda haber vasoespasmo. Es el día que uno más se asusta. Toda la media semana uno está con cierto músculo contraído en el cuello. Las HCA son de circulación anterior, más comúnmente en la unión de la carótida interna con la comunicante posterior, y en la arteria comunicante anterior y en la trifurcación de la arteria cerebral media. Y las otras causas más infrecuentes son este tipo de alteraciones. Con el moraca subracnoidea, siempre hay un antecedente a un ejercicio brusco previo, uno, o si no hubo nada, el dolor vino súbitamente, más fuerte de toda su vida, y muchas veces también despertó al paciente. Está durmiendo y se despierta con un dolor insoportable. O viene post-RS, en pleno RS se rompe por el esfuerzo, o alguna actividad en la cual haya liberado mucha adrenalina a nuestro paciente. Sube la presión y ¡pum! Con un paciente que estuvo en medicina A, que tomó su Viagra, y después hizo su HCA. No por el Viagra, obviamente. Siguiente. Aquí, como ya mencionaron todos, la hidrocefalia comunicante sería la mejor alternativa por el tiempo de enfermedad, porque poco a poco comienza a alterar, y no es agudo, como en el resto de los casos. Siguiente. Pregunta 28. Un varón de 58 años, fumador de dos cajetillas por día, bebedor habitual, hipertenso, controlado irregularmente, ha notado en los últimos días dos episodios bruscos, uno de 15 minutos, otro de 45 minutos de duración, que ha tenido visión borrosa en el ojo izquierdo, y parestesias en la mano derecha. La exploración neurológica es normal. Entre los siguientes, el diagnóstico más probable es que sea una jaqueca, una crisis parcial compleja, una neuropatía óptica alcohólico-tabáquica, una isquemia cerebral transitoria en territorio carotidio, o brotes de enfermedad desmilenizante recurrente remitente. Un tía. ¿Por qué? Claro, de las cinco, porque remitió una jaqueca, podría ser... A ver, para decir que tienes migraña, ¿cuántos episodios son? Cinco. Tiene dos dos episodios bruscos de visión borrosa en el ojo izquierdo, parestesias, y no dice nada de cefalea. Crisis parcial compleja, y una compleja que pierde la conciencia. Una neuropatía óptica alcohólico-tabáquica. ¿Perdón? Sería como que más progresivo. Muy bien. Un tía sí. Y un brote de enfermedad desmilenizante recurrente remitente es difícil. Siguiente. Ahí tenemos una... A la carótida con estrechamiento. Y realmente en el estrechamiento, la carótida va a... En la circulación, pues se va a ayudar a irrigar gran parte del polígono de Willis. Por lo tanto, podría irse tías hacia varias zonas tranquilamente. Siguiente. ¿En qué me hace llevar el transitorio un tía en territorio de carotidio? Muy bien. Veintinueve. Paciente de 30 años de edad que acude al servicio de urgencias de un hospital por presentar de forma aguda amaurosis transitoria del ojo derecho y cefalea con dolorimiento en región cervical derecha. En la exploración, se objetiva un síndrome de Horner derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable entre las siguientes? Estinosis carotidia derecha, hematoma subdural traumático, disección carotidia derecha, trombosis de la arteria central de la retina, síndrome de Horner. Siguiente, por favor. El síndrome de Horton de Horner está caracterizado por lesión del nervio simpático de la cara que va a ser miosis, tosis, ojos hundidos, sequedad facial y puede agregarse o no inyección conjuntiva. Entonces, eso es el síndrome de Claude Bernard Horner. Entonces ahí lo que está bloqueando es el nervio simpático. Y para que ustedes se acuerden, cuando el simpático funciona, las pupilas están grandes. Siempre acuérdense, ven una chica simpática que hacen con los ojos, se abren los ojos. ¿Cómo están los párpados? Abiertos. Entonces acá ven todos al revés. El ojo se sale por ver a la chica simpática. ¿Y qué pasa? Vienen sudar de miedo que tienen chicas, todo traumado, asustado. Entonces cuando se bloquea el simpático, todo eso va a ocurrir. Viene una chica menos simpática, se me seca el oso, se me cae el párpado. Y se me seca la cara. ¿Y mi ojo qué hace? Se pone a llorar. Siguiente, por favor. La vía simpática cervical viene por varias zonas, desde el hipotálamo, pasa por el tronco encefálico, pasa hacia la médula, por la zona de C8 y T2. O sea, teóricamente, toda esta zona que va a bajar, en cualquier zona que ocurra la lesión, puede ocasionar el síndrome de Horne. Entonces, nadie se va a acordar, o muy pocos se van a acordar de todo el recorrido, de cuál arteria pasa. Entonces tiene que hacer algo, pues, que esté golpeándose afuera, o construyendo, o una lesión que golpee a esta vía simpática. Y de la 5, la que cuadra es la letra C. Siguiente. La disección porque va a comprimir parte de eso que está acá. Ahí está. Ahí les mando la explicación de todo este tipo, de todo el recorrido de las fibras del nervio simpático. Entonces, si agarramos, por ejemplo, las fibras simpáticas y hay un accidente en el hipotálamo, en el tronco encefálico, a eso le llaman el síndrome de Valenberg. Selección en la carótida hasta la parte del óvulo superior del pulmón en pleura, el pan coast. Entonces, hay varias zonas donde podemos agarrar a eso. Podríamos producir, pero ahí sería... ¿Perdón? Pero no lo vamos a usar en la alternativa para mí, no es tan complicado. Lo que pasa es que en la estación de la carótida derecha como que lo que va a ver más es una estrechez. No vas a comprimir el... No, en teoría, es solito. Siguiente. Pregunta 29, letra C. Siguiente. ¿Está bien? Está bien. Treinta. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es fundamentalmente clínico. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es muy improbable en esta enfermedad y cuestiona seriamente su diagnóstico? Que tenga cialorrea, que tenga torpeza en los movimientos alternantes, que tenga depresión, que tenga limitación en los movimientos de la mirada hacia abajo, micrografía. Siguiente, por favor. Entonces, Parkinson idiopático o también llamado parálisis agitante, va a haber una alteración a nivel de la sustancia negra y eso va a ser progresivo y va a haber una alteración en la función cognitiva tanto en la parte emocional y en la función autonómica de nuestro paciente. Siguiente. Es el segundo trastorno neurodegenerativo seguido del Alzheimer y afecta tanto al sexo masculino como al femenino. más frecuente que aparezca en el sexto decenio, sexta década de la vida. Siguiente. Entonces, sin embargo, también se puede presentar más tempranamente. ¿Se acuerda de un actor que tuvo Parkinson? ¿Perdón? Ese. El de Volver al Futuro. Bruce Lee también tuvo Parkinson. Con razón pelea también. Confundía. Pregunta 29 letra C de casa. ¿El diagnóstico puede realizarse en aquellos individuos que tengan dos de los cuatro signos cardinales para Parkinson? Que es temblor en reposo. Se puede decir, con los abuelitos que siempre tienen su temblorcito esencial. Rigidez muscular. Braicinesia, que es lentitud de los movimientos voluntarios. O sea, agarren, se demora un poquito en hacer sus cositas. Y pérdida de los reflejos posturales. En el reposo gran cantidad de ellos tienen temblorcito como un 85% y la ausencia de expresión facial, disminución del parpadeo del movimiento de los brazos al caminar completan el cuadro clínico. Se caminan medio robotitos. Siguiente. No hacen esta gracia. Y alguna cosa más que presentan los pacientes que tienen Parkinson. Las características motoras como ven ahí hay braicinesia que es la en titulo movimientos. Alteración de la motricidad fina para firmar ya no pueden firmar ya no pueden escribir más como cuando tomamos el EKG que tomamos en emergencia cuando se mueve el paciente y comienza a alterarse su caligrafía. Cada vez se hace la letra más ilegible más pequeña puede haberse alorrea que hemos visto más regidez muscular inestabilidad postural camina puesto de una manera también despacito no mueven mucho no hacen el braseo normal al caminar en la parte no motora hacen depresión la mayoría de ellos hacen cuadros de ansiedad alteraciones cognitivas alteraciones del patrón sueño vigilia tanto sensorial como puede haber dolor anosmia y trastorno de la parte autonómica también en estos pacientes siguiente entonces limitación de los movimientos de la mirada hacia abajo no tiene nada que ver acá con nuestro paciente con parkinson pregunta 30 respuesta letra D limitación de los movimientos de la mirada hacia abajo 30 y siguiente ¿cuál de los siguientes hallazgos es muy frecuente en la enfermedad de parkinson idiopático demencia al inicio mioclonías blefaroespasmo retocolis y pérdida de movimientos asociados en la marcha ¿qué es lo primero que aparece? perdón 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 ¿cuál es el hallazgo más frecuente o muy frecuente que aparece? siguiente ¿no? si perdón de movimientos se van a amar siguiente como tienen inestabilidad también los pasos son más pequeños para tener también más estabilidad al caminar unos clasiquitos los parkinson 32 la parálisis supranuclear progresiva es una enfermedad degenerativa que produce rigidez y bravicinesia como la enfermedad de parkinson y que se caracteriza por presentar además cinco cosas temblor muy acusado o sea muy evidente 31 letra E pérdida de movimientos asociados en la marcha 32 A temblor muy acusado B rigidez asimétrica predominante de miembros superiores y distales piramidalismo severo trastorno del equilibrio y caída precoces movimientos oculomotores normales Siguiente Siguiente De la parálisis supranuclear progresiva llamada también síndrome Steele-Richardson-Olsebski Es una enfermedad rara degenerativa también hay muerte y deterioro de áreas muy selectas del cerebro El rango es igual a hombres y mujeres razas no hay mayor mayor variante como es muy rara Se dedica a 100.000 personas Siguiente Lo primero que ocurre en estos pacientes es capacidad incapacidad de mantener el equilibrio O sea, el paciente comienza a tener caídas frecuentes Se cae a cada rato Lo más común de esta enfermedad de la parálisis supranuclear progresiva Cambio de personalidad Movimientos lentos Dificultad para ver Y esto termina en demencia Pérdida de la inhibición Pérdida de la capacidad para procesar información Habla dificultosa Dificultad para deglutir Dificultad para mover los ojos particularmente de arriba hacia abajo Lo más frecuente son los trastornos del equilibrio y caídas precoces Vamos a 32 letra D Siguiente Por favor ¿Hay alguna cosa más que aparece en esta enfermedad? ¿Aló, aló? ¿Aló, Chancay? ¿Me escucha, Chancay? Hola, hola Se cae bastante frecuentemente mientras llega el audio para Chancay Van un poco con el cuello hacia atrás Medio estiraditos Vigidez del cuello Interrupción del sueño Incontinencia urinal y constipación No hay audio en Chancay ¿No? ¿No? Pregunta siguiente, por favor Chancay ¿Me escucha? 32 letras de trastorno del equilibrio y caídas precoces ¿Me escucha, Chancay? Ah, ya, perfecto Gracias Entonces las caídas frecuentes son lo que más se va a ver acá Siguiente, por favor El problema 32 letra de trastorno del equilibrio y caídas precoces Siguiente 33 Un hombre de 70 años con temblor de reposo de 4 hercios bueno y torpeza en extremidad superior derecha desde hace un año Al caminar el braseo está disminuido en el lado derecho Se inició tratamiento con 750 miligramos de levodopa y 75 miligramos de carbidopa al día con desaparición de los síntomas ¿Qué enfermedad y evolución son los más probables? A ver Le dieron levodopa y carbidopa ¿Qué puede ser? Parkinson Si pensamos solamente en el dato de la carbidopa y levodopa podemos pensar en Parkinson y para Parkinson tenemos una alternativa que sería alternativa C Sin embargo tenemos paraísis supranuclear progresiva con aparición tardía de limitación en la mirada vertical tanto superior como inferior pero no habla mucho de caídas y en teoría la parálisis supranuclear dice que hay caídas Puede ser un Kroosfeld-Jakob tiene desde hace un año ¿Perdón? Es menciona su compañero que tiene es un adulto mayor por lo cual podríamos alejarlo ¿Ok? Es mejor Entonces ya hemos visto que los el Kroosfeld-Jakob vimos ayer que era una enfermedad por priones que se da mayormente en ciertas zonas la vaca loca fue un ejemplo clásico de los priones es degenerativa su pronóstico es malísimo es muy malo ¿Ok? Siguiente por favor o la anterior por favor la anterior existen acá las formas idiopáticas o las esporádicas que son idiopáticas hereditarias adquiridas y también hay una forma que se llama spongiforme esa es básicamente la parte de autopsia siguiente siguiente por favor la enfermedad de Huntington también llamada la corredad de Huntington o el baile de San Vito que han escuchado ¿Ok? es San Vito como ven ahí o más de San Vito San y Vito con B chica no San Vito de Zeta y B grande no es un San Vito ¿Ok? y eso aparece más o menos como a los 30 o 50 años pueden aparecer antes y lo ocurre es que el paciente tiene una degeneración neuronal constante que viene con demencia y muerte del paciente esa enfermedad también es genética tiene una herencia autosómica dominante lo cual significa pues que cualquier niño de una familia en la cual uno porque no esté infectado tiene 50% de probabilidad de heredar el gen siguiente también puede ser tener alteración cognoscitiva psiquiátrica y motora siguiente entonces acá tenemos por la por la evolución del tratamiento un Parkinson con extensión del temblor a la pierna derecha que viene en el enuncio siguiente por favor a ver chicos ¿cuál de los fármacos siguientes está contraindicado en los pacientes con enfermedad de Parkinson muy ancianos levodopa más venceracida levodopa más carbidopa levodopa retard anticolinérgicos agonistopaminérgicos siguiente por favor ya sabemos que no hay etiología del Parkinson algo ambiental radical no sabemos todavía está eso en estudio y va a destruir las neuronas dopaminérgicas ¿no es cierto? ya hemos visto también ahí hace un ratito pero la idea de la terapia es que yo voy a mejorar la actividad dopaminérgica y voy a reducir la actividad o hiperactividad colinérgica ¿no? siguiente entonces hay un montón de fármacos yo puedo inhibir la hiperactividad colinérgica central con las drogas como el biperideno incrementamos la función dopaminérgica central con levodopa con carbidopa podemos usar agonistas de los sectores dopaminérgicos como bromocriptina que usó bastante acá incrementamos la síntesis de liberación de dopamina con amantadina inhibimos el catabolismo de la levodopa inhibiendo la enzima responsable de su degradación y hay sustancias neuroprotectoras como vemos ahí siguiente los anticolinérgicos que son drogas que también se pueden usar permiten pues bajar el temblor muscular en enfermedad de parkinson pero podrían causar algún problema en los adultos mayores o no cuáles perdón problemas cognitivos algo más perdón puede haber problemas cognitivos muy bien sin embargo son útiles pero ya no se utiliza mucho se usa más ahora levodopa y carbidopa siguiente la levodopa es muy bueno pero puede haber algunos movimientos involuntarios pueden haber alteraciones también psíquicas puede haber si alguien está con psicosis o una patología cardiovascular se puede incrementar siguiente la ventaja de usar dopaminérgicos subida media es mayor que la L-dopa lo malo es que pueden tener hinchazón enrojecimientos dolor de las piernas fibrosis pulmonares etcétera siguiente aquí vamos a ver la mantarina similar a la levodopa menor intensidad siguiente esto acá actualmente estamos usando trasplantes celulares se está tratando de usar estrategias farmacológicas que tengan una duración mayor incluso se está pensando en el trasplante de las células madre en algún momento se ha dicho pero no hay nada de todo establecido siguiente anticolinérgicos sería lo que está más alterado acá porque tendríamos pues mayor nivel cognitivo deteriorado con los pacientes que utilizaríamos y los otros mayores vamos a empeorarlos en vez de mejorarlos siguiente 34 letra D anticolinérgicos 35 en relación con una crisis epiléptica que se presenta dentro de la primera hora tras un traumatismo cranioencefálico tiene la afirmación correcta entre las siguientes siguiente por favor cuando hay una primera crisis ya sabemos que nunca damos antiepilépticos cuando una segunda crisis o perdón si claro cuando una segunda crisis el riesgo si se incrementa bastante pues si no se produce una segunda crisis el riesgo de reciba es mayor a 65% por eso que damos terapia después de la segunda crisis siguiente cuando hay una crisis única no damos medicamentos salvo que hayamos dicho hay una lesión cerebral ahí presente y repetida la medicación excepto quizás en epilepsias benignas quizás cuando los intervalos de la crisis son bastante bastante largos entonces ahí podríamos quizás no dar la siguiente lo que hemos dicho la respuesta a esta pregunta de la alternativa A dice no suele tener trascendencia pronóstica en cuanto a la aparición posterior de crisis epiléptica entonces ante una sola crisis realmente no vamos a tener una posibilidad convulsión una vez va a volver a convulsión ok siguiente 36 a ver acá hemos puesto una de niños para que ustedes vean que hacemos niño de 3 años que comienza con síntomas catarrales y una hora después presenta un episodio de pérdida de conocimiento movimientos tónico-clónicos de extremidades y revolución ocular de una duración aproximada de 2 minutos a la exploración presenta temperatura de 79 grados centígrados exploración neurológica normal excepto tendencia al sueño y cuando lo examinan tiene la faringe muy congestiva a medidas hipertróficas y tímpanos hiperémicos ¿qué actitud entre las siguientes hay que adoptar en este momento? siguiente por favor cuando tengan preguntas de este tipo chicos siempre las 5 alternativas son lo que vamos a hacer siempre vamos a hacer las 5 cosas le van a poner pues colocar oxígeno ponerle vía darle terapia X para lo que para lo que pregunten pero siempre comenzamos a chequear pues el ABC vigilar la parte oxigenatoria ver la parte de la vía ver todo lo que implicaría primero monitorear a nuestros pacientes entonces acá sería iniciar tratamiento con antitérmicos porque puede convulsionar en este caso y lo que puede pasar y seguir chequeando muy bien 37 pregunta 34 de anticolinérgicos 37 los siguientes síntomas o signos son comunes en la esclerosis lateral amiotrófica excepto disfagia espasticidad incontinencia urinaria atrofia muscular fasciculaciones linguales siguiente por favor entonces ELA que es un tema que vamos a terminar con este tema ya hoy día es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular entonces las neuronas disminuyen y por tanto hay parálisis muscular progresiva eso es básicamente lo que es el ELA y va a haber una parálisis total que se acompaña pues con aumento de los reflejos osteotendinos y finalmente va a terminar con una falta con la reflejos osteotendinos aumentados de control de los músculos o con masas musculares inhibitorias siguiente pregunta 35 letra A pregunta 36 letra A los síntomas va a haber dificultad al andar por la parte muscular dificultad en la coordinación en algunas extremidades de nada guaral las manos especialmente falta de coordinación de las manos para poder agarrar las cosas se le comienzan a caer las cosas debilitamiento por paráces de la niña del tronco y provoca problemas para masticar no mastican bien no pueden pasar bien no respiran bien pueden comenzarse a aspirar y finalmente llegan a la a tener necesidad de ventilación mecánica y ahí a veces hay un poco de controversia si colocar o no los pacientes con la en ventilación mecánica siguiente los colegas del OAS hicieron una vez pasada nos comentaron que habían tenido varios pacientes en casa con ventilador mecánico si tienen en casa se puede manejar en el hospital la con ventilación mecánica duran varios meses montones de meses se comienza a ver progresivamente movimientos musculares anormales todo lo que implica ya control muscular fasciculaciones espasmos sacudidas calambres debilitamiento y una anormal pérdida de masa muscular o de peso corporal no es simétrico es totalmente asimétrico los ELAS y es en una parte puede haber más fuerza en otra parte contralateral un brazo más fuerza y otro brazo menos fuerza esta progresión no es rapidita es bastante lenta dura años el paciente con explosión lateral anotrópica y hay periodo de estabilidad con un variado de grado de incapacidad siguiente en los ELAS nunca la parte intelectual se va a afectar esto básicamente explica la motora para la parte muscular ni tampoco se afecta cada parte de los sentidos y tampoco hay afectación de los esfínteris ni de la función sexual entonces obviamente pues como tiene pérdida muscular de fuerza muscular de coordinación en forma simétrica va a ser muy torpe para hacer sus cosas para poder deambular para poder agarrar las cosas y también pues va a cargar pues un montón de de síntomas como depresión por ejemplo y va a aparecer alteraciones en la afectividad veces inapropiadas puede haber llantos puede haber la habilidad emocional en un momento que se asocia a la enfermedad sin decir a veces que va a ser algo psiquiátrico totalmente presente siguiente entonces acá incontinencia urinaria no se vea afectado si alguien no sabía la respuesta a esta pregunta si se da cuenta las alternativas todas tienen que ver algo con músculo las otras cuatro siguiente por favor pacientes de 60 años sin ningún antecedente de interés en un periodo de seis meses desarrolla un cuadro de intenso deterioro cognitivo en la exploración se destaca además de la existencia de un síndrome rígido acinético una ataxia de la marcha y mioclonías ante este cuadro que diagnóstico entre los siguientes estamos obligados a plantearnos en primer lugar acá esto si tiene un poquito de truco siguiente por favor porque acá tenemos dos cosas tenemos la enfermedad de Crotts & Jacobs la esporádica y tenemos que es la la más común y tenemos otra que se llama la panencefalopática que tiene un curso largo de varios años que es bastante bastante progresiva esta que está por acá y la otra es un poco más rápida siguiente y la hereditaria que es otra forma de ver esta que también tiene una herencia autosómica dominante que transmite básicamente o mayormente a varones siguiente y la adquirida puede ser por contacto casual con un enfermo de persona a persona puede ser en el aire o a través de unos otros fluidos siguiente la esporádica cuando lo pusimos ahí la parte del la clásica avanza rápido es bastante bastante rápido 6 meses de enfermedad realmente no llegaría pero la esporádica es más lenta si podría ser la leuconcefalopatía multifocal progresiva que se da mucho en pacientes con VIH también es es más también es lenta sino que la Kroosfeld-Jakob no tendríamos tratamiento para darle finalmente al paciente no hay las otras sí podemos tratarlo de una u otra manera la panencefalitis esclerosante subaguda que se da en sarampión tendríamos que tener la antecedente de sarampión previo una de las posibles causas y el cuadro es bastante agudo menos de 6 meses y ya parece que estaría muerto 39 señale cuál de los siguientes hechos no es característico de la enfermedad de Kroosfeld-Jakob letra B evolución lenta insidiosa progresiva en 5 años siguiente por favor podemos ponerla el tiempo siguiente la edad de 60 años es cuando se presenta y un 90% de los pacientes muere al cabo de de un año entonces 39 lo incorrecto es letra B porque dice evolución lenta insidiosa y usualmente el Kroosfeld-Jakob fallece máximo al año pregunta 40 siguiente por favor siguiente cuál de los siguientes hallazgos clínicos no apoyaría el diagnóstico de polineuropatía en un paciente con debilidad progresiva en miembros inferiores siguiente sí muy bien porque eso implicaría que sería femenina neurona bien chicos entonces nos quedamos acá muchas gracias estamos viendo la próxima clase